La tormenta Beryl tocó tierra el lunes en la isla Carriacú, dependiente de Granada, como un potente huracán de categoría 4. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos catalogó al ciclón de extremadamente peligroso, advirtiendo sobre tormentas y vientos potencialmente mortales, con ráfagas de hasta 200 kilómetros por hora. Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada y Tobago se declararon en alerta de huracán y en Martinica, Dominica y Trinidad regía una advertencia por tormenta tropical. Las autoridades de las distintas islas exhortaron a la población a buscar refugio hasta nuevo aviso. Los vientos sacudieron una amplia zona del Caribe, en especial las islas de Barlovento, un archipiélago que incluye Martinica, Santa Lucía y Granada, entre otras. En Bridgetown, capital de Barbados, el viento dejó zonas inundadas y una estela de destrucción a su paso. Beryl es el primer huracán de la temporada atlántica de 2024 y el primero en llegar a la categoría 4 en el mes de junio, según registros del Centro Nacional de Huracanes. De acuerdo con la trayectoria prevista, luego de recorrer las islas del Caribe, la tormenta impactaría la madrugada del martes en el estado mexicano de Quintana Roo, donde se encuentran los balnearios de Cancún y la Riviera Maya.